Y también hemos tenido gala esta semana, vamos a la gala de despertar sin violencia que preside doña Carmen Sánchez. Estuvimos ahí en un barco como es la Meridiana, que es un sitio muy bonito, y la verdad es que éramos por unas 50 personas, pero una gente estupenda, maravillosa, los que colaboraron con esta causa, porque tenemos que decir también que había rifa, había muchos premios, muchos regalos, gracias a muchos colaboradores que habían donado para esta causa. Y realmente hablamos con Carmen y sé que está haciendo un gran esfuerzo, no de ahora, sino de cuando comenzó, en el año 2008. Todo con sede aquí, también en Marbella, ella misma también nos lo cuenta, le hice una entrevista, y también, bueno, pues pude presentar la gala, que yo encantada, y de finalizar también con la música de este encantador cantante y empresario, Frank Camelo. Os dejo con la gala, ya veréis qué bonita. Hablamos con doña Carmen Sánchez en esta cena de gala que está teniendo lugar aquí en el restaurante Alabardero, uno de los restaurantes más conocidos y prestigiosos de la Costa del Sol. Bueno, en el 2008 se creó esta asociación, que yo lo he vivido con ella muy de cerca, por lo que ha pasado, por lo que ha luchado, y por lo que ha vivido ella en sus propias carnes. Por eso yo creo que ella forma esta asociación, para ayudar sobre todo a mujeres, y hombre, aunque suene raro, pero así es Carmen. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues mira, así que suena raro, es verdad. Lo que pasa es que teníamos muy claro el concepto de que desde el primer momento que se montó la asociación iba a ser violencia de género y violencia doméstica. Es más, te digo que la primera vez que se han dado cifras de hombres fallecidos a manos de mujeres por violencia de género ha sido este año, en un programa de Nieves Herrero, hace un mes en la televisión, y nos daban unas cifras de 58 mujeres muertas en el 2014 y 35 hombres muertos. Y es la primera vez en el año 2014 que se empieza a dar cifras. ¿Y los que van a la cárcel también por farsa denuncia y farsa de acusación? Totalmente, y los niños, sobre todo. Tenemos ahora mismo 60 menores atendidos, porque, bueno, pues también ellos están sufriendo violencia, ¿no? Son las mayores víctimas de todo lo que está ocurriendo. Y eso es importantísimo, que toquemos todo el núcleo familiar. Carmen, son muchos años ya de que fundaste, parece mentira, pero se ha pasado todo desde los 2008, luchando tanto como has luchado, y hoy por hoy tienes un gran equipo, porque tienes psicólogos, abogados, asistimos a conferencias interesantísimas en Bálaga, y por todo sitio, por todas las provincias. Cuéntame un poquito toda esta trayectoria, lo que ha avanzado desde que comenzaste. Pues mira, Despertar Sin Violencia en este momento lo que impone un equipo de 65 voluntarios, todos profesionales, tenemos hasta grafólogos, detectives, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas, tenemos de todo, psicólogos especialistas en menores, y bueno, para mí un orgullo, porque han sido siete años de una lucha tremenda, y vosotros lo sabéis, y llegar a tener este equipo detrás por el cual Despertar Sin Violencia ha sido llamado desde Madrid para hacer una investigación, para hacer una tesis doctoral desde la Universidad Complutense, me parece ya importante, ¿no? O sea, creo que estamos dando un ejemplo de asociación, que estamos tocando toda la violencia, tanto en hombres, mujeres y niños, y que además creo que las cosas se están haciendo muy bien. En las familias atendidas, y en interacciones, porque se las ve todas las semanas, superamos las 10.000. ¿Con qué ayuda cuentas, Carmen? Es muy importante destacar, ¿con qué ayuda cuentas? Pues, con la subvención del Ayuntamiento de Marbella y donaciones privadas, no tengo ayudas de la Junta, porque me obligan a estar adherida a federaciones, las cuales son feministas y son bastante extremistas, y entonces no puedo, porque atiendo a hombres y niños, y el Gobierno Central, que como nosotros no tenemos afiliados, porque la gente no paga por ser atendido en Despertar Sin Violencia, pues, tampoco nos dan dinero, porque tendríamos que justificar un 10% del proyecto, y como no podemos justificarlo, porque no tenemos afiliados, pues, es el Ayuntamiento y donaciones privadas, nada más. Y hacen falta muchas cositas, ¿no, Carmen? ¿Qué hace falta? Pues, mira, nos hace falta muchísimas cosas. En este momento, nosotros hemos recurrido a una fundación de Madrid, a través de unos amigos míos, y nos han dicho qué es lo prioritario. Yo les he pedido dinero para alimentos infantiles, porque nos están llegando poquísimos alimentos infantiles. Es verdad que entran alimentos del Banco de Alimentos, pero no las necesidades reales que tienen los niños. Y, bueno, todos los meses se está haciendo una compra a 15 familias, solo de alimentos infantiles. Luego también se les ha pedido que nos ayudaran con el tema de material escolar para los talleres de los menores, y también nos han dicho que sí, que nos ayudaban, y para ropa para los niños. Entonces, bueno, pues, poco a poco vamos cubriendo necesidades, y, bueno, pues, estamos pidiendo ayuda. Tenemos un asistente social que hemos empezado a contratar hace unos meses, porque en siete años no la hemos podido tener, y nos hace muchísima falta, porque el volumen de asociación es muy grande. Tú ten en cuenta que, aparte de los 800 familias que ya hemos visto en este momento, tenemos 80 familias en un estado verdaderamente lamentable. Y para llevar todo esto, que mueve mucho papeleo, hace falta mucha gente. Yo recuerdo en otras ocasiones que te he entrevistado, Carmen, con que penita decía, dice, pero es que no podemos esperar a una persona que se tiene que ir de su casa, porque está recibiendo malos tratos, porque la va a matar el marido, se tiene que ir ya. No puedes esperar que haya un juicio dentro de un mes o de dos meses, y sí que me lo habéis sacado mucha pena, porque no tenías una casa donde acogerla, y es con todo lo poco que tú tenías, lo ofrecías, que en tu casa han dormido personas que han necesitado en ese momento salir, ¿no? Es más, no, no, yo tuve en casa, en la otra casa, tuve cuatro familias viviendo conmigo, de hecho, una de ellas ha ganado un premio en Londres, porque era diseñadora de joyas, y cuando volvió a Brasil, ha ganado un premio, y hemos salido precisamente en Londres, en la prensa, porque el 20% de esa subasta, de esa joya, había que dársela a una asociación, y ella dijo que sería despertar sin violencia. Entonces, bueno, pues... Sí, de la que la leímos en prensa. De la mara, sí, pues muy orgullosa, de verdad, esas son las cosas que yo creo que de alguna manera te hacen sentir muy orgullosa. ¿Que podríamos estar ayudando mejor? Claro que sí, claro que sí, porque estamos en los pasillos de bienestar social, no tienen privacidad ninguna las psicólogas cuando están atendiendo a la gente, y bueno, yo he pedido muchas veces un centro porque es necesario tenerlo, es necesario. Y yo creo que la gente que está en despertar sin violencia, si algo tiene, es mucha dignidad, y yo creo que se lo merecen. Llevamos mucho tiempo pidiéndoselo a nuestra alcaldesa, y yo creo que Marbella tiene memoria siempre, y Marbella tiene que saber por dónde están los colectivos, y que nosotros también necesitamos a una alcaldesa que sepa que esto existe. Carmen, enhorabuena, porque ha sido una mujer muy valiente a comenzar tú sola con todo este proyecto, y hoy por hoy, estamos ya en el año 2015, todo lo que ha obtenido y a tantísimas personas como ayuda, de verdad, enhorabuena, que te admiro Carmen, eres excepcional. Muchísimas gracias, gracias a vosotros, tú también eres la madrina de la asociación, no te íbamos a dejar mal, lo sabes, y bueno, que os voy a decir, que pasemos esta noche una noche estupenda, rodeados de amigos, que si algo tiene la gente que está aquí esta noche, es corazón, mucho corazón y muchas ganas de ayudarnos, y bueno, poquito a poco, entre nuestras cenas, y todo lo que podamos ir haciendo, pues seguir ayudando y seguir saliendo adelante. Así, nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, seguimos aquí con Carmen, están llegando los invitados esta noche, que son pocos, pero de sesión, me decía, y bueno, tenemos un colaborador, que cuando, bueno, pues le ha pedido algo, ahí ha estado para ayudar, y es que es muy importante, ¿verdad?, que esa unión hace la fuerza, y cada granito, cada granito, esa montaña. Pues sí, porque además yo me dirigí a los Rotarios de Marbella, y a través de los Rotarios de Marbella, teníamos una familia que se había metido en una casa, no tenían absolutamente nada, nada, tenían cinco niños, ella me decía, por favor, Carmen, aunque sea una televisión, unas camas, algo que podamos tener. Y bueno, la verdad es que obtuvimos una respuesta maravillosa, aquí de este señor, de la finca de la Concepción, y bueno, nos dieron un montón de cosas, nos llevamos dos coches hasta arriba, y la verdad que le doy las gracias, porque eso se agradece muchísimo cuando tenemos familias que están tan sumamente mal, o sea que... Buenas noches, yo ya tenía el placer de conocernos también en la Conconia, con otras galas del año pasado, y en otros años, que siempre está usted colaborando con todas las casas. Bueno, sí, claro, evidentemente, como Rotario, y además, bueno, como director de la Concepción y tal, ella nos pidió ayuda, y la verdad que, bueno, teníamos ahí una serie de cosas que, bueno, que tampoco le damos mucho valor, pero por lo que se ve, era muy importante, ¿no?, de lo cual me alegro. Y, bueno, ojalá podamos volver a repetirlo, y estamos aquí para ayudar, y para lo que haga falta, y a nivel de Rotario, o a nivel personal, o a nivel de empresa, ¿no? Y, bueno, muchas gracias por esta ocasión que nos dais, y a ver si sale hoy todo bien, y igual, seguimos ahí en la línea, ¿no? ¿De acuerdo? Muchas gracias también, porque yo que la quiero tantísima, que me da mucha alegría de que haya personas que la ayude. Sí, la verdad es que los Rotarios son muy solidarios, y es cierto, y siempre que hemos mandado algún e-mail, enseguida el secretario se lo hace llegar a todos, nos contestan, nos ayudan, y la verdad es que estamos muy contentas, porque tanto los Rotarios de Marbella como los Rotarios de San Pedro nos están ayudando muchísimo. Gracias. Gracias. Vale, gracias. 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 Un vídeo muy cortito de solo tres minutos, pero que dicen mucho esas imágenes como hemos visto. Hoy ya la asociación cuenta con un gran equipo de voluntarios, psicólogos, abogados, y doña Carmen Sánchez va a pasar ahora a deciros unas palabras y a transmitiros pues todas sus vivencias durante todo este año. Doña Carmen, por favor. Buenas noches a todos. Perdonen, estoy emocionada. Llevo muchos años de mi vida intentando que esto pudiera pasar, ver esta asociación tan consolidada, con 65 voluntarios detrás, profesionales, gente que de verdad nos quiere y nos ayuda, como esta noche nos están demostrando todos aquí lo mucho que han luchado por que esta cena se celebrara. Y de verdad no hay palabras para describir cuando se defiende a la gente de esta manera. Hay algo que la gente debe de entender y es que nosotros no somos una asociación cualquiera. Nosotros somos una asociación que luchamos con la vida y la muerte. Tratamos de que la gente no muera y de que la gente injustamente no vaya a la cárcel. Entonces, yo creo que estos corazones que están aquí esta noche tienen que entender que el trabajo que ustedes han visto que se realiza ahí día a día es un trabajo importantísimo, pero no solamente para la mujer, sino para el hombre y para los niños. Fíjense que es curioso que hasta ahora nunca se había mencionado la violencia en el hombre, cuando nosotros llevamos 7 años tratándola. Y la semana pasada en un programa de Nieves Herrero por la noche, dieron cifras de que en el año 2014, frente a 58 mujeres que habían muerto por violencia de género, habían muerto 35 hombres. Y los menores no se han dicho. Señores, la pérdida de valores que tenemos en España en este momento es grandísima. No hay respeto. Aquí no se respeta nada. Tenemos a unos menores que a partir de dos años nos los están enviando a la asociación por la agresividad tan grande que tienen. Y de verdad que creo que el trabajo que se hace día a día, aunque sea un trabajo muy callado desde la asociación, es muy grande. Lo lamentable de todo esto, y lo tengo que decir, es que el trabajo se realiza desde mi propia casa y desde unos tres despachos que nos deja bienestar social una vez a la semana, que no se nos da una sede, no sabemos muy bien el porqué después de 7 años, y que realmente podríamos estar realizando el trabajo muchísimo mejor, porque hay muchas veces que los voluntarios se enfadan y dicen ¿cómo voy a estar tratando a una señora que necesita esto en un pasillo? Está llorando, lo está pasando mal, igual que un hombre, y los tienen que estar tratando en los pasillos de bienestar social con una mesa. Señores, esto no es justo. Llevamos 7 años luchando en Marbella, son más de 800 familias atendidas, más de 10.000 interacciones hechas con todos ellos, puesto que se los ve todas las semanas, y la única ayuda que tenemos es la subvención del Ayuntamiento y donaciones privadas, las cuales tengo que agradecer muchísimo aquí esta noche, porque muchos de ellos están aquí, a los rotarios de Marbella, a los rotarios de San Pedro, que gracias a ellos estamos pudiendo salir adelante. ¿No saben ustedes la gratitud que tenemos? Porque cada vez que ustedes nos ayudan es un pago de una imprenta, es una ayuda para los menores, es el poder pagar el teléfono, es ese día a día que tenemos, que porque la Junta de Andalucía atendemos hombres, no nos dan subvenciones, y el Gobierno Central, porque nosotros no tenemos afiliados, porque no permitimos que nadie pague nada por ser ayudado, tampoco nos dan subvenciones. Entonces, la gratitud más grande que puede tener una asociación, es el tenerles aquí a ustedes esta noche, y el decirles, señores, no nos falten nunca, y gracias, de verdad, gracias. Aplausos Aplausos ¡Aplausos! ¡Gracias! Una barca, una marea, acaricia la marea y se mete entre la brisa de tu eterna primavera, el perfume de tus calles, en tu piel de sal y arena, el abrazo de mi madre, el abrazo de mi tierra. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor, mi gente buena, ella es el mar, ella es tan bella, llena de sol. Ella es marabella. Es un sur de guitarra recorriendo la lavera, la rafa de los naranjos, sierra blanca, la almohada, el fruto de tu aroma, de jazmines y azalea, es el beso de una madre, de mi virgen, las marineras. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor, mi gente buena, ella es el mar. Ella es tan bella, llena de sol. Ella es mi sur, ella es mi sur. Ella es mi sur, ella es mi sur. Mi alma, mi alma, mi estrella, llena de amor, mi alma, mi estrella, llena de amor. Ella es mi sur, ella es mi sur. Ella es mi sur, ella es mi sur. Gracias.